¡Hola, hijos de cajal! ¿Listos para estar ahí completamente cerebro? Y lo más vuelve a ser noticia, una vez más... Y no se detiene. Esta vez por su imparable ascenso. Se ha convertido en el hombre más rico del planeta. Porque ya más guapo ya lo era. Hermoso. Pero no estamos aquí para comerle el ego... Sino para analizar una de sus declaraciones en forma de tuit. Te enseñaremos todo lo que se sabe del cerebro, que es no mucho, para ser honestos. ¿Acaso es verdad? ¿No sabemos nada sobre el cerebro? ¿O Epsilon? Pues hoy, con ayuda de un amigo ingeniero y psicólogo que trabaja en investigación en neurociencia, vamos a analizar esta afirmación y profundizar en el conocimiento del cerebro. Viene tremendísimo vídeo. ¿Estás preparado? Flipations como gotas de lluvia en abril are falling from the sky, my friends. Un vídeo para el que además he contado con la ayuda en la revisión del texto de un amigo que trabaja en neurociencia, mi querido Palo Barrecheguren. Y además, este libro de aquí, escrito por otro amigo. Mi querido Ignacio Crespo, una selva de sinapsis, también muy recomendado. Pues ahora sí que sí, arrancamos. Bueno, ya saben todos que me parece increíble el personaje de Elon Musk y lo que está haciendo en la industria espacial. A mí, es una persona que me inspira y creo que tiene un magnetismo especial que puede arrancar muchas vocaciones hacia la ciencia y en particular hacia ese sector, el espacial. Es increíble que los millonarios del siglo XXI ya no sean esos señores magnantes de grandes fortunas y gustos extravagantes, enriquecidos por herencias familiares como reyes y duques o empresarios del petróleo, de la construcción y de la banca. Sino que los millonarios de nuestro tiempo son frikis, literal, los empollones, los que les roban el bocadillo en el colegio. Gente como tú, como yo. Pero ya hablamos en un video pasado sobre la diferencia entre admirar e idolatrar. En el primer caso, podemos tener una apreciación positiva sobre lo que una persona hace en ciertos ámbitos sin que con ello uno se sigue en su criterio para analizar otras cuestiones. Sí, muchos han hablado sobre la moralidad de Elon en sus relaciones laborales, sus tweets incendiarios sobre la pandemia, su relación con Trump. Pues hoy no vamos a entrar ahí, pero sí en un aspecto interesante de su negocio, una de sus apuestas de futuro, su trabajo en el cerebro, en Neuralink. De hecho, ¿se acuerdan de aquella presentación tan popular que hizo allá por septiembre? Sí, aquella que resultó un tanto polémica. Y lo fue no por lo que presentó en ese momento, sino cómo reaccionaron los expertos del área por cómo se sintieron con respecto a la visión que tenía Elon de su campo de estudio, la neurociencia. Según ellos, Elon fue excesivamente optimista e indiferente con el sector, ninguneando y en cierto modo menospreciando el trabajo de investigadores del gremio. Ese aire ya saben de, aquí llega el mesías a hacer lo que otros no saben hacer, o yo les cuento cómo se tiene que hacer esto que ustedes mismos no saben cómo hacerlo. Pues más o menos esto fue lo que pasó. Y un sentimiento similar tuvo que haber surgido en estos profesionales cuando unas semanas después Elon Musk tuiteaba esto de aquí. ¿Será verdad acaso que sabemos tan poco sobre el cerebro? ¿O será en cambio que el que no sabe es Elon Musk? Pues hoy con ayuda de un amigo ingeniero del área de la neurociencia, con apoyo de mi querido Pablo Barcheguren, vamos a repasar los grandes avances de esta hermosa rama de la ciencia para que tú mismo juzgues si el tuit de Elon es correcto, justo o no lo es. Pues ahí te van a ti siete cosas que tú hoy sabrás y puedes presumir que seguramente Elon no sepa. Para nosotros es obvio, es natural sentir que nuestra mente, el centro de control y operaciones de nuestro cuerpo, el lugar donde reside mi esencia, esté aquí, en la cabeza, el cerebro. Yo me siento que estoy aquí dentro. A ti te pasa algo parecido. Pero no, por obvio, que ahora nos parezca significa que siempre fuera así. A pesar de que las primeras hipótesis sobre el papel del cerebro como hogar de la mente vienen del mundo griego, hablamos del siglo V a.C., durante gran parte de la historia de la humanidad la cosa fue bien distinta. El griego Aristóteles, en el siglo IV a.C., fue uno de los grandes impulsores de la teoría que colocaba la mente en el corazón. No sería hasta la llegada de Galeno, de Pérgamo, en el siglo II d.C., y sus experimentos famosos con animales, que la mente volvería al lugar donde hoy sabemos que reside, aquí, en nuestro perolo. Los detalles del funcionamiento del encéfalo, cómo se producen los pensamientos, cómo opera sobre el cuerpo y cómo sentimos, lo contaremos a continuación. Pero antes, no perdamos de vista la importancia de este mensaje. Es este órgano, esta masa gelatinosa de casi kilo y medio. Sí, ahí, justo ahí están nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, pero también nuestros miedos, nuestras filias, nuestras fobias, nuestras virtudes y defectos, nuestros conocimientos, nuestras aptitudes y destrezas. Vemos, olemos, sentimos, chupamos, no, eso no. Dolor, angustia, euforia, todo. En gran medida somos nuestro cerebro. Con lo que lanzo una pregunta que exploraremos a lo largo de este vídeo. ¿Acaso si copiamos nuestro cerebro, nos estamos copiando nosotros mismos? Pero no solo somos capaces de pensar, somos seres vivos, que nacemos, crecemos, nos relacionamos, si tenemos suerte, y morimos. Pero para tener una vida plena, debemos salir de nosotros mismos y explorar el mundo. Así el cerebro no solo es el lugar donde residen la mayor parte de las emociones, sino también es el centro de operaciones de todo el cuerpo. Necesitamos conectarnos con el exterior y reaccionar así a los cambios, algo que hacemos gracias a un trabajo colectivo, es el sistema nervioso. En el sistema nervioso tenemos el encéfalo, la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Un sistema que se encarga de generar y recibir estímulos con el exterior y son procesados en el encéfalo, aquí, en el centro de operaciones. Y en el encéfalo tenemos la gran fiesta. El cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro está formado por dos hemisferios conectados por el cuerpo galloso. La superficie es la corteza cerebral y sus inconfundibles circunvoluciones que le dan su aspecto característico. Y en su interior tenemos más partes como el tálamo, el núcleo caudado o el hipotálamo. A su vez, la corteza cerebral está dividida en 57 áreas, muchas con una función específica como el área de broca para el lenguaje o la corteza visual primaria para la vista. Y todas estas áreas se encuentran situadas en cuatro regiones. Son los lóbulos parital, frontal, occipital y temporal. Esta descripción en forma de estructura nos da la idea de que el cerebro es un órgano altamente especializado y compartimentado, formando bloques o departamentos. Pero en realidad el cerebro es mucho más que eso y no deja asombrar a los expertos según aprendemos más sobre él. Es sin duda el órgano más complejo y asombroso que ha producido la evolución y el que a pesar de todo lo que sabemos de él, en pleno siglo XXI más misterios lo vuelven. Aunque ya Galeno intuyera la importancia del encéfalo en los procesos mentales, entender cómo funciona y opera es algo muchísimo, muchísimo más reciente. Hay que viajar al siglo XIX para llegar a los orígenes de la neurocencia moderna, porque es a mediados de 1800 cuando el médico francés Paul Broca empezó a demostrar la relación entre las partes del cerebro y su función al demostrar que el área que les he mencionado hace un instante, el área de Broca, es importante en el lenguaje. Pero el gran salto del gigante llegó a finales del siglo XIX gracias a un personaje muy querido aquí en España, nuestro amado Ramón y Cajal. Santiago se le reconoce como el padre de la neurociencia moderna, pues el rival científico de Santiago, el italiano Camilo Golgi, era uno de los grandes partidarios de la teoría de la continuidad, el cerebro como un retículo homogéneo. Sin embargo Santiago, usando y perfeccionando una técnica creada por el propio Golgi, la tensión histológica, la tensión argéntica, consiguió demostrar lo contrario, el cerebro funciona por medio de unidades de procesamiento mínimas, son las neuronas. Una historia, por cierto, maravillosa, que les he contado en otro vídeo, que les dejo por aquí. Y aquí pueden ver las excepcionales dotes artísticas de Ramón y Cajal, cómo le vendrían de miedo para su función científica. Estos trabajos son consideradas verdaderas obras de arte. Pues bien, todo esto igual ya lo sabías tú, incluso Elon también, pero es que el mundo de la neurona es mucho más rico de lo que la gente suele imaginar o suponer. Y es que en el cerebro existen muchos tipos de neuronas que se clasifican en función de su morfología, es decir, su forma, su respuesta eléctrica, es decir, su fisiología, su genética, el lugar del cerebro en el que están y cómo se conectan estas neuronas con otras, dando lugar a un auténtico árbol de neuronas. Pues esta diversidad de neuronas y sus propiedades tan específicas son claves para el funcionamiento del cerebro. Tanto es así que muchas enfermedades derivan de cambios en alguna de sus propiedades, desde la forma o respuesta eléctrica hasta la conectividad. Les hablo, por ejemplo, de la enfermedad de Sarkot-Marituz, que se caracteriza por problemas en las extremidades como pérdidas de fuerza, sensibilidad o reflejos. Y esto se produce debido a un deterioro en la capacidad de conducción de los impulsos nerviosos en los nervios periféricos. Y no solo eso, querido Musk, hay modelos matemáticos que reproducen con mucha fidelidad el comportamiento de muchos tipos de estas neuronas, tanto en animales como en humanos, dando lugar a muchos puestos de trabajo de ingenieros en neurociencia. Es una auténtica pasada que desde el pionero trabajo de Cajal, quien descubrió este entramado hasta hoy, que se pueden simular comportamientos de neuronas, haya pasado tan solo un siglo y medio. Pero es real y está ocurriendo en cientos de laboratorios de todo el mundo. La neurona. Sí, la neurona es la unidad básica de procesamiento en el cerebro. El ladrillo con el que se construye el edificio de la mente es el bit del pensamiento. ¿Pero cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Cómo pasamos del funcionamiento de una simple célula a algo tan complejo como una emoción, un sentimiento, una idea? Para responder a esta pregunta, conviene dar un vistazo un poco más de cerca a la neurona. Bueno, a una neurona típica. Que generalmente está formada por varias partes. Dendritas, cuerpo de osoma y el axón. Claro que una neurona sola no consigue gran cosa. Que se lo digan a Messi. Es la colectividad, y muy en especial su conectividad, lo que hace la diferencia. La inmensa red de neuronas que forma nuestro cerebro. Hablamos de miles de millones de ellas, tantas como estrellas en nuestra galaxia. Y conectadas entre sí, formando una inmensa red. ¿Pero cómo hacen para conectarse entre sí? La respuesta es gracias a la física. Sí, utilizando las leyes de la naturaleza. En particular, una muy especial, la ley del electromagnetismo. Porque sí, pensamientos, movimientos, emociones, no son más que impulsos eléctricos que viajan por esta maravillosa red. Y la evolución ha encontrado una forma muy inteligente de hacerlo. La neurona es capaz, a través de su membrana celular, de intercambiar moléculas con el exterior. En particular, ahora nos interesan algunas moléculas muy importantes, unas que tienen carga eléctrica. Son los iones, y en especial dos, sodio y potasio. Respecto al medio que le rodea, en reposo, una neurona se encuentra a un voltaje de unos 65 milivoltios. Ahora, por intercambio de iones, es capaz de despolarizarse, cambiando su voltaje a un valor positivo. Pues este cambio de estado se va contagiando poco a poco, desde el soma de la neurona, y viaja por todo su cable, por todo su axón. Cómo lo hace, o lo podría hacer un rayo. Y ahora está la clave, cómo transmitir ese cambio de estado a las neuronas contiguas, pues lo hace a través de lo que se conoce como una sinapsis. Y esto se consigue con un intercambio químico, por medio de neurotransmisores. Pero lejos de lo que se puede imaginar, a simple vista, este proceso puede llegar a ser muy complejo. Y es que hoy se sabe que las dendritas no son antenas pasivas que sólo reciben información de neuronas contiguas, sino que además son capaces de adaptarse, cambiando algunas de sus microestructuras en función de la cantidad de estímulos que reciben, manifestando estrategias muy complejas y esenciales para la función del cerebro. Algunas de ellas tan avanzadas que normalmente las asociamos a ingeniería electrónica, como filtros de frecuencia, amplificación, operaciones lógicas o detección de coincidencias. Una obra maestra en ingeniería en nuestro cerebro. Y esto abre las puertas a un sinfín de desarrollos. Si la mente funciona igual que un ordenador o nuestros dispositivos móviles actuales por medio de electricidad, ¿por qué no conectar un cerebro a internet? ¿Guardar nuestros recuerdos? ¿Leer la mente? ¿Comunicarnos por telepatía? No hay límite. El cerebro funcione con electricidad y no con magia negra. Es una gran noticia porque la electricidad se conoce, se maneja y se manipula bastante bien desde hace varios siglos. Con grandes héroes de la física como Ampere, Volta, Coulomb o nuestro amado Faraday. Una obra que acabó siendo completada con el trabajo de Maxwell alrededor de 1865. Así que fíjese hasta qué punto es un área asentada de la física, que desde entonces, esta teoría apenas ha sido modificada. Entonces, si todo el cerebro es electricidad, ¿acaso significa que el movimiento también lo es? Pues la respuesta es sí. Algo que pudo comprobar un polímata. El italiano Luigi Galvani, su formación amplia y su curiosidad por varias áreas del conocimiento a la vez, lo colocó en la senda de un gran descubrimiento que fue por casualidad, pero que solo una persona con esa inquietud y esa apertura de miras podría ser. Fue en este caso trabajando en disección de ranas. Con un bisturí contactó con el gancho de bronce del que colgaba una pata y se produjo así una descarga con la que la pata se contrajo involuntariamente. Repetidos experimentos le llevaron a concluir que el movimiento también es de naturaleza eléctrica. Es decir, ya no son solo nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, ideas, nuestra personalidad o gustos. Todo esto son frutos de reacciones eléctricas, pero también nuestras acciones lo son. Y de nuevo, con esto se abre un infinito de posibilidades. Si estimulas en el cerebro las neuronas asociadas al movimiento, por ejemplo, con campos magnéticos que excitan esas neuronas, se activan los músculos de distintas partes del cuerpo. Algo que funciona de maravilla con movimientos muy sencillos. Pero es que también se puede conseguir movimientos estereotipados que incluyen varios músculos con trayectorias complejas, como por ejemplo, llevarte algo de la mano a la boca. Otro gran descubrimiento reciente es que la corteza motora principalmente es necesaria para movimientos complejos o para aprender nuevos movimientos. Mientras que para movimientos automáticos, como caminar, se basta con la espina dorsal. Y se sabe mucho más. La corteza motora tiene una profundidad de 2 a 3 milímetros y se divide en 6 capas con distintos tipos de neuronas. Las neuronas de salida, que hacen que nos movamos, se llaman corticoespinales porque mandan señales a las neuronas de la espina dorsal, que a su vez manda señales eléctricas a los músculos. Estas neuronas corticoespinales se encuentran solo en la capa 5 y en concreto en la 5B. Por recientemente se ha descubierto que incluso dentro de la capa 5B, la función de las neuronas corticoespinales cambia dependiendo de su profundidad. Las de arriba se relacionan con la preparación del movimiento, es decir, cuando planeas moverte. Y las de abajo, más profundas, con la ejecución del movimiento en sí. Pues estos detalles son clave para entender qué significan las señales que leemos con los electrodos como los que utiliza Musk, y así poder descodificar correctamente los movimientos. Como ven, el alcance médico y terapéutico de todo esto es brutal, con gran potencial para curar enfermedades como el Parkinson, o devolver la movilidad a personas parapléjicas o tetrapléjicas. Un verdadero sueño, un hito para la humanidad. A fin de cuentas, nos podemos imaginar a nosotros mismos como máquinas pensantes que reaccionan a los cambios externos, como cajas negras que reciben un input y en función de ello realizan un output. De ahí la importancia de los sentidos que nos conectan con el exterior. Y como no, no te vas a sorprender, el cerebro, una vez más, es quien gestiona los estímulos que recibimos por nuestros sentidos en diferentes áreas. Todas ellas en una región, la somatosensorial. Ver, oír, oler, el gusto, el tacto, todo eso lo hacemos con el cerebro. Pero, hasta él solo llegan impulsos en función de magnitudes físicas. Quien le da el color a la imagen, el tono al sonido, o esa sensación de gusto extremo cuando te acaricen la espalda, todo eso ocurre aquí, en el cerebro. Por eso que muchas incapacidades que se originan, no por un problema en el órgano sensorial, sino en el cerebro, tienen solución en el propio cerebro. Por ejemplo, se está desarrollando el prototipo de una prótesis visual para estimular el cerebro y que los ciegos puedan ver. Unas gafas con una pequeña cámara mandan señales a unos electrodos que estimulan partes importantes en el procesamiento sensorial, como es el tálamo, usando optogenética, es decir, neuronas modificadas genéticamente que se activan mediante luz. Mientras se miden en tiempo real la actividad de miles de neuronas en la corteza visual para calibrar la estimulación. Y ya la actividad se registraría mediante un método de manipulación genética que hace que las neuronas brillan cuando cambia el nivel de calcio relacionado con la actividad eléctrica. Y tenemos también incluso prótesis para decodificar el habla directamente desde el cerebro. Una auténtica maravilla. Pero, ¿qué es aprender? Hemos llegado muy lejos a entender más o menos cómo opera esta gran máquina, la más perfecta obra de la evolución. Y con ello vemos esa red compleja llena de autopistas, cruces, un músculo optimizado para tratar la información. Pero aunque podamos entender cómo funciona y cómo opera para realizar una tarea, ¿cómo hace el cerebro esta maraña tan compleja para incorporar algo nuevo? Lo que llamamos aprender. Esta es sin duda la capacidad más llamativa, sorprendente y alucinante de nuestro cerebro, que está en continua evolución. Y la clave para entenderlo está en cómo maneja la información. Ya vimos que una neurona es una célula que gestiona potenciales y es capaz de propagarlos hacia sus vecinas. Y que la clave de esa transmisión está en unos químicos, los neurotransmisores. Pues ha podido comprobar que estas conexiones se refuerzan o se debilitan en función de su repetición siguiendo muchas estrategias. Ya sea por medio de la acumulación de estos neurotransmisores en la hendidura sináptica o por modificaciones en las dendritas. Que se hacen más sensibles o menos a la recepción de información. Pues en un contexto de aprendizaje, cuanto más activa una sinapsis, más fácil es que vuelva a hacerlo, facilitando ciertos caminos a costa de otros. Pero es más, no solo debilita o fortalece conexiones ya establecidas. También es posible crear nuevas conexiones entre neuronas o deshacer otras que estaban hechas. Está cambiando la red, reconfigurando el cerebro. Estamos aprendiendo. Esta es, amigos y amigas, sin duda, una de las propiedades del cerebro que más ha llamado la atención y ha llevado a la neurociencia a un nuevo paradigma. El cerebro como un órgano plástico. No solo en un sujeto infantil o juvenil, también en el de un señor como yo. Señor Santolaya, señor Santolaya, señor Santolaya, señor Santolaya. El cerebro tiene una capacidad increíble de readaptarse, de reubicarse, de reposicionarse, de profilijarse, de colocarse como un contorsionista. Y esto se ha visto de forma especialmente espectacular en algunos casos de accidentes. Se han documentado historias de personas que han sufrido daños importantes en su cerebro y no por ello han perdido su funcionalidad completa. El cerebro se ha adaptado y ha reconfigurado conexiones no usadas en otras regiones para cubrir esta nueva falta. O también casos de personas que han perdido alguna capacidad como la vista. Y es increíble como la región dedicada a la visión no se queda inactiva o muerta, para nada, sino que pasa a ser ocupada para otras funciones. Esto explicaría, por ejemplo, que los ciegos tengan otros sentidos como el tacto o el oído mucho más desarrollado. Estos sentidos han tomado este espacio, lo han ocupado para así potenciar esta capacidad. Y todo esto no hace sino demostrar cómo en la red del cerebro todo, absolutamente todo, está interconectado. Por ejemplo, es posible decodificar variables relacionadas con la emoción y la motivación de las neuronas de la corteza motora, lo que demuestra esto que estoy diciendo, lo interdependientes que son todas las partes del cerebro. Entender todo esto es necesario para nuevos desarrollos y aplicaciones, como por ejemplo lo que se conoce como BMI, Brain Machine Interface. Un campo en continuo desarrollo y en el que se han visto impresionantes avances. Y en el que destaca el trabajo de un español, el valenciano José Carmena. Con interesantísimas publicaciones en esta dirección y que yo no me he leído. ¡Ja, ja! ¡Una virguería! Y esto no es sino una pequeña muestra de todo lo que se ha avanzado en este maravilloso campo del conocimiento, conocido como neurociencia. En la memoria, en la conciencia, el lenguaje, las emociones, la razón. Y que podría resumirse a ese histórico esfuerzo del cerebro para entenderse a sí mismo. Señor Musk, querido y amado Elon Musk, está bien que aplique su gran experiencia empresarial a un área que está en ciernes, con gran potencial y mucho camino por recorrer. Pero será mejor que lo haga sumando, cooperando, compartiendo y adaptándose al funcionamiento del mundo académico, donde tomamos como herencia un conocimiento labrado a base de grandes esfuerzos y mucho talento y nos esforzamos por ampliarlo y expandirlo. Caminamos, literalmente, sobre hombros de gigantes. Despreciar o infravalorar todo el trabajo, todo lo que se sabe, todo lo que se ha acumulado durante largas décadas, no es el camino. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido sin más, dando gracias a las tres personas que me han ayudado muchísimo con este vídeo. En primer lugar, mi querido amigo Salvador Durá, muchas gracias, compañero, en Estados Unidos, desde Nueva York. También a Pablo Barreche Guren, neurocientífico, que ha estado revisando este vídeo, este guión, para que no me tiera la pata, que suelo hacerlo, meter la pata, pues lo ha corregido y lo ha revisado todo. Y finalmente también a Ignacio Crespo, este libro de aquí, Una selva de sinapsis, junto con otro libro que dejo por aquí, que también ha sido muy interesante. Pues estos dos libros han servido de guía también para realizar este guión y reforzarlo. Pues ahora sí que sí, esto ha sido todo. Denle mucho al coco y estudien, que quizá alguno de ustedes sea el próximo Ramón y Cajal. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!